¡Sentaos! Los cuentos que le contaba su madre de su noruega natal y los dulces que les daban a probar en clase los fabricantes de chocolates Cadbury, que querían conocer la aceptación de sus nuevos productos entre aquellos niños. Cuando terminó el colegio, el joven Roald se fue a África en busca de aventuras. Allí aprendió a pilotar aviones, sufriendo un grave accidente en Libia que le dejó inmóvil y ciego durante varios meses. ¿Christopherson? Estoy bien. En la soledad de sus vuelos y de su convalescencia, muchas historias fantásticas fueron llegando a su cabeza. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, se instaló en Estados Unidos. Allí trabajó para el servicio secreto británico y fue requerido por Walt Disney para escribir un cuento sobre los gremlins, unos duendecillos imaginarios que hacían trastadas en los motores del avión. En Hollywood también conoció a su primera esposa, la actriz Patricia Neal. Con ella tuvo cinco hijos, a los que Roald les contaba cuentos de su invención que pronto se convertirían en grandes clásicos de la literatura infantil, ilustrados por el dibujante Quentin Blake. Muchos de ellos han sido adaptados al cine. Matilda, las brujas, Dani el campeón del mundo, James y el melocotón gigante, fantástico señor Fox o la reciente Mi amigo el gigante. Charlie y la fábrica de chocolate ha sido llevado a la gran pantalla en dos ocasiones. El guión de la primera versión es del propio Roald Dahl, que tuvo que ejercer de guionista en varias ocasiones más para mantener a su numerosa familia. Suyos son los guiones de dos películas vinculadas a otro antiguo miembro del servicio secreto, Ian Fleming, creador del Agente 007. Roald Dahl adaptaría al cine su libro infantil Chitichitibamban, y el de la saga James Bond solo se vive dos veces. Además, Roald Dahl escribió numerosos relatos de intriga para adultos. Muchos sedujeron al mismísimo maestro del suspense y fueron adaptados para su célebre serie de televisión Alfred Hitchcock presenta. Roald Dahl, un gigante bonachón, nos dejó en 1990 a causa de una leucemia. Afortunadamente, su obra sigue haciendo soñar y reflexionar a millones de niños y adultos en todo el mundo.